ahí también hay ahi, también hay cuchillo, 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 cuchillo cuchillo, cuchillo cuchillo clear the area or require the package cuchillo cachazo para requerir la poison puros cachazo búnlo ya vamos Me cago en nada Me cago en nada Lo estaba esperando acostado pero no lo pude No, no vino el maricón Eso es lo que es un campeador Ahí está güey Ahí está güey Ahí está güey Para que siga ahí Toma güey Ahí tiene güey Puro cachazo lo voy a meter a todo Ni cago en nada Sí, sí, están campeando Son unos campeadores Mira que embuste coño Que embuste No, no, no Eso es lo que es él Voy a partirlo ahí Partido, partido ahí Vamos a darle duro ahí Al güey ese Como el patito este Mira papá Ahorita se mandan Ahorita se mandan besitos No te preocupes No te preocupes Que ahora sí Que los voy a matar Donde los ve ahí Mira que embuste Mira Están atrás Los camperos están atrás Vamos No te preocupes No te preocupes que embuste me cago en nada que no se mueva el campero no papá no